No me amenaces No me amenaces Tenemos varios temas que queremos hacer Pero también la música de Misiones Tenemos que hacer la bandera ¡Eh! La gente es así mi gente La gente es así mi gente Y ahora ven hijo la gente es así mi gente y te ven ¡Jefe de jefe! Ahí como dice ¡Hacemos la bandera! ¡Esa! ¡Eso! ¡Inf furias, barranceras! ¡Vamosuu! ¡''Eso! ¡Eso! 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 El medio de Orenso! Vamos Luz ¡Baila! ¡Vaila! Golpe laencia ¡Baila! ¡Baila! ¡Baila pra Ratero! basta Parraferas y esta alegría nos hace la noche baila, baila barran de lo veinte a la gente de la ciudad cariño, gracias a todos ellos a la señora, y la era que se llama ella, un abrazo fuerte es parte de los barranquinos de la ciudad vamos, vamos a seguir eso, me gusta a mí, Ejo para la gente de sonido, un abrazo grande a todos ellos, espectacular sonido calidad, para los colegas músicos presentes también nuestro respeto para ellos y sigue los trágicos de la noche y sigue los trágicos de la noche que te hallaré porque este carajo que de ahí se arrancó Tú todavía no crees que el Señor Hoy continúo cantando para vos Yo creí la vez que te pido Como haberse herido a ti A mí los besos y pensados que hoy te querí Te dame cuenta que tú que vivas a salir Vuelve para mí como un rayito de luz Te dame cuenta que tú que vivas a salir Hoy continúo cantando para vos Para mí, a mí los besos y pensados que hoy te querían Para las montañas, no había su solteira Hoy si ahora, un parco y un lugar Vuelve para mí Vuelve para mí Vuelve para mí ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!